por qué voy a estudiar si yo ya tengo mi vida hecha y vos sabés que en un TEDx que yo fui yo soy muy asiduo de ir a los TEDx en uno de ellos hablaron de que una de las transformaciones sociales que se iban a venir en el mundo entero era el hecho de que las personas empiecen a considerar el saber que empiecen a acercarse al saber al conocimiento por el solo hecho de saber por qué porque hoy el conocimiento el conocimiento académico el conocimiento espiritual etcétera está muy ligado al sentido utilitario es decir a estudio esto para voy a la universidad para hacer esto para aprender para trabajar de no utilitario y una de las cosas que se está viendo que se ve y que obviamente va a ir mejorando y va a ir ampliándose es la idea de la gente que aprende por el solo hecho de aprender por el gusto de aprender voy a decir bueno me gusta pintar no sé elefantes entonces yo aprendo a pintar elefantes me gusta tocar la flauta aprendo a tocar la flauta y me gusta tocar la guitarra tengo 60 años puedo aprender a tocar la guitarra porque no no porque cualquier persona va a decir ah pero no va a salir de eso para qué te sirve te sirve y mucho y bienvenido sea que hagamos cosas por el solo hecho de disfrutar nuestra vida y no para lograr algo que generalmente lamentablemente solamente dinero como si dinero sería nuestro dios el dios dinero para enterarte cuando subo nuevos vídeos hace clic en suscribirse y luego clic en la campanita comparte este vídeo con tus amigos recuerda la frase del carnegie que dice usted puede hacer más amigos en dos meses interesándose en los demás que lo que haría en dos años tratando de que los demás se interesen en usted no olvides suscribirte y nos vemos en el próximo vídeo